...previendo las circunstancias de que evitaron mejor la educación pública. ¿Se nos puede repetir entonces, en el caso del criterio que toman los consejeros electorales, ¿fue lo mismo que ustedes plantearon para las plurinominales de ustedes? Sí, lo estamos denunciando al Instituto Estatal Electoral y a los consejeros. La imparcialidad manifiesta en torno a diversos criterios que se han manifestado en torno a la interpretación de varias circunstancias. Particularmente nosotros hicimos los criterios que hoy les dan el partido de cuentos sociales para la designación de más plurinominales al PRI, pero también presente no se encuentra el 3% por ningún lado para obtener registro, como tampoco lo tiene el PRD. Entonces se están colgando en una alianza cuando ya no hay transferencia de votos. Entonces está mal la interpretación por parte del Instituto Estatal Electoral. Gracias.